La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense-Huracán se prepara con pasos firmes para el proceso de verificación de obligaciones mínimas de calidad que tiene como objetivo la calidad y pertinencia educativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 704, regulada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA. Lograr los estándares para un proceso de verificación para la acreditación es realmente importante para la Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros somos un tipo de universidad nueva que nos fundamentamos en diferentes tipos de principios y valores que van dirigidos a hacer visibles los intereses de pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Pero uno de los aspectos fundamentales para Huracán es el estar inmerso en este proceso es buscar la calidad. Nosotros nos fundamentamos en algunos principios como la interculturalidad, como la perspectiva intercultural de género. No nos fundamentamos en la participación y la construcción conjunta. Entonces, eso significa que todo ese proceso de articulación, si no se toma en cuenta en el proceso de verificación para la acreditación, entonces estaríamos yendo en contra de las mismas cosas que hemos planteado como institución. En cada uno de los territorios de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales se han realizado diferentes sesiones de trabajos en las cuales se explican los indicadores y evidencias que se deben cumplir en este proceso, además de los nombramientos de las subcomisiones por cada mínimo de calidad, que se establecen de acuerdo a las funciones que realizan estudiantes, docentes y administrativos. Es todo un desafío porque cumpliendo esto nosotros tenemos que ir negociando cosas para que acepten esos elementos propios de nuestro modelo para que se hagan visibles y no seamos como todas las universidades porque somos comunitarios interculturales. Entonces nuestra filosofía se debe al desarrollo de los pueblos, se debe a la cosmovisión, se debe a esa forma cooperativa y conjunta de hacer las cosas. Entonces todo un sistema diferente al de las otras universidades y los modelos de evaluación y acreditación, pues son modelos bastante cerrados. Entonces ese es uno de los principales retos que hemos tenido. Huracán reconoce la importancia de la calidad de la educación superior desde la interculturalidad y la formación de estudiantes comprometidos y comprometidas con el desarrollo del país. Por ello prioriza diferentes procesos de mejora institucional para fortalecer el compromiso de trabajar de acuerdo a las normas que reglamentan la educación superior en Nicaragua y de este modo alcanzar la excelencia. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.